La Comisión de Deportes, presidida por el senador Juan Carlos Luis Galaverna Ortega, procedió a la entrega de certificados de reconocimiento y placa a los atletas paraguayos destacados en el torneo sur-centro SCA U14 Humboldt. Un merecido reconocimiento, homenaje a estos jóvenes atletas paraguayos que nos representan con altura en el deporte de Humboldt. Hay una selección sub-14 tricampeona sudamericana, la selección sub-16 con la medalla de bronce, también medalla de plata. Son jóvenes que realmente nos dan mucha esperanza y desde la Comisión de Deportes siempre estamos apoyando toda manifestación deportiva. Es un justo homenaje, reconocimiento también al señor presidente de la Federación Paraguaya de Humboldt, el amigo Nadir, que está haciendo un esfuerzo muy grande, muy importante, junto con los padres de estos jóvenes atletas y de la comisión. Queremos incentivar a que sigan practicando este hermoso deporte que es el Humboldt.